Que se cogeran las cuentas del gobierno de General Belén para evitar que Alvarado siga robando Segundo, segundo planteamiento el impedimento de salida del país de Javier Alvarado para que no jure como el presidente de Tomés para que Gerardo Villas ha jugado del Perú como ladrón y tememos que este delincuente también pueda jugar del Perú impedimento de salida del país Tercero, tercero la anulidad de la compra de los helicópteros queremos que se anule la compra de los helicópteros donde quiere perpetrarse un rojo más a la de Colima y aquí en su cara le digo Javier Alvarado es un ladrón Javier Alvarado es un delincuente y todos los ladrón y todos los delincuentes necesitan estar en la casa bueno, todos deben estar en la casa bueno, vamos enseguida con las situaciones de Estela León Estela León que es el presentante de la provincia de Guadalchirí tranquilo, señor presidente, tranquilo la siguiente estela León de la provincia de Guadalchirí en el negocio de la palabra